Bienvenidos cocineros, cocineras, un día más, ya estamos aquí. Uno de mis alumnas me hizo una petición, que no sé quién era, que hacía crepes y que no le gustaba exactamente cómo quedaban. Entonces, como esto es un curso básico de cocina, pues vamos a empezar con una cosa básica, básica, pero que tiene su qué. Vale, pues vamos a empezar con la receta de los crepes. A ver, los ingredientes, yo he hecho, voy a hacer poquito, porque si no salimos rodando al final de aquí. Vale, esto más o menos daría para cuatro crepes. Esto es como una cuarta parte de la receta original, bueno, de una receta de medio litro. Aquí hay 125 de leche, la mitad, unos 60 de harina, 20 gramos, a mí me gusta ponerle azúcar moreno, pero le podéis poner azúcar normal y sal, una pizquita de sal y luego otros 20 gramos de mantequilla. Hay gente que le pone menos, ya que vamos a pegarnos el lujo, pues nos lo pegamos bien, que tenga sabor a mantequilla, ¿vale? Y el huevo, ¿vale? Y un chorrito de cuantró, ron, coñac, lo que más rabia debe de, ¿vale? Lo que más te gusta. Bueno, pues una vez más, yo no vengo aquí a evangelizar a nadie. Yo os voy a decir mi receta, esta receta me la enseñó una amiga mía francesa y, bueno, es de las que a mí más me gustan. Hay mucha gente que coge todos los ingredientes, zasca y lo mete ahí en la tourmix, lo tritura, pues no quedan tan esponjosos los crepes, ¿vale? Entonces, aquí está el truco. Además, no se tarda nada y merece la pena. Entonces, primero añadiremos la mantequilla y el azúcar y lo homogenizamos. Esto tarda un poquito porque la mantequilla siempre a punto pomada, ¿vale? Que esté blandita y que se vaya mezclando poco a poco. La vas machacando y la vas mezclando. Esto, ¿veis? Ya está así. Añadiremos la harina. Lo mismo, lo juntamos un poquito hasta que se mezcle bien la mantequilla con la harina. Esto es, nada, dos minutos, ¿eh? O un minuto, ni eso. Si no se junta bien, si veis que os quedan estas bolitas, podéis coger una especie de mortero y con el mortero os será más fácil también. Mirad, ¿veis? Ahora es mucho más rápido. ¿Veis cómo esto ya está hecho una pasta? Si fijaros aquí, ¿veis cómo está esta textura? Y ahora le vamos a añadir el huevo. ¿Veis cómo coge esta cremosidad? Mirad, qué bueno esto. ¿Veis? Mirad. Si lo trituráis todo junto, no vais a conseguir nunca esta textura. ¿Vale? Esta cremosidad. Esto es como una pasta quebrada, parece. ¿Vale? Y ahora ya por último, ahora ya sí que... Ahora volveríamos a la varilla. Volvemos a la varilla, nos limpiamos esto bien. ¿Vale? Y ahora la leche la vas añadiendo poquito a poco, que se vaya... Fíjate, yo añado un poco de leche y que se homogeneice. ¿Vale? Tipo como una lioli. Un poquito de leche y que se homogeneice. Y paramos otro poquito y así hasta acabar, que es un momentito. Obviamente, la manera más fácil es la otra, pues que de coger todo y triturar, pero no es la mejor. Fijaros qué cremosidad. ¿Vale? Entonces, esto es la base. A raíz de aquí, de esta base, vamos a hacer muchísimos... Bueno, muchísimos no lo sé, pero unos cuantos seguro de crepes. Por lo tanto, si queréis saber las recetas, pues suscribiros. Le dais a la campanita y cada vez que hagamos un vídeo, pues os avisará. Fijaros cómo muevo la varilla. ¿Veis? Es un movimiento de muñeca siempre. Yo no muevo el brazo, ¿vale? Es un movimiento de muñeca. Así no te cansas, ¿vale? Me da igual cómo la muevas, pero siempre un movimiento de muñeca. Ahora le añadimos el chorrito de cuantro, pues si es para críos, pues te lo saltas, ¿no? O no. Y fijaros cómo todavía está cremosita, ¿eh? No es... Ya os digo, si la trituráis va a cambiar completamente la textura. ¿Qué pasa? Que es más rápido. Ahí vosotros decidís. Rápido o bueno. Y ahora lo que hay que hacer es dejarla reposar durante dos horas, para que esto se asiente. Bueno, pues ya estamos. Fijaros. A ver. ¿Veis aquí? Como ya esto ya tiene, bueno, la consistencia del crepe. Ni muy, no muy espeso, no muy líquido, pero mirad qué pinta tiene ya. Echamos una nube de mantequilla. Os recomiendo que con una servilleta, ¿sí? La extendéis bien por toda la superficie. Ahí. Que no tenga mucho exceso, ¿eh? Incluso esto luego se puede aprovechar para pasarlo otra vez. Vamos a coger. A ver, subimos la temperatura. Yo ahora lo tenía como al... Bueno, estaba calentita, pero no mucho. Entonces, tiene que estar bien caliente. Entonces, ahora cogemos, añadimos una buena cantidad. Que sobre, ¿vale? Tiene que quedar finito, pero por toda la superficie y el resto lo quito. Luego ya esta parte, pues esta parte que ha quedado así, esto ya lo recortamos. Vale, esto lo haremos así y lo quitamos, pero después. Esperamos, pues no lo sé, un par de... como un minutito o una cosa así. Si queréis, pues mientras tanto, mira, yo hago así. Y si este exceso, pues ya me libró de él. A la hora de cogerlo, tú ahora aquí, sobre todo con el primero, tú haces así y lo miras. Mirad qué bonito está. Si os quemáis con la mano, pues lo hacéis con una espátula. A ver, por aquí cogerías. Más o menos hasta que coges perfecto. Aquí, pues coges y lo pones aquí. Vale, le echamos otra nuececita de mantequilla, otra vez con el papel, toda la superficie. Tiene que humear, pero no en exceso, pues aquí ya lo pongo al siete y yo voy jugando con el fuego, pero tiene que estar bien calentito. Lo mismo, echamos aquí, repartimos rápidamente, porque si no cuaja, nos libramos del exceso y aquí, otra vez, y así pues muchas veces. Bueno, pues nada, aquí tenemos los crepes, en el siguiente, o en el siguiente del siguiente, pues haremos unos crepes sucede o algo así, vale, a mí me encantan los crepes sucede. A seguir cocinando, chicos, con mucho amor y hasta la próxima.